Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel Señores, y oficialmente hemos llegado a los 50.000 suscriptores Ey, estoy, o sea, súper, súper emocionado, de verdad Que esta meta nos la propusimos para mitad de año Y ya, o sea, llegamos literal Y esto solamente significa una sola cosa Y es que ya hay meta nueva de los 100.000 suscriptores Así que si estás viendo este video, te digo que desde ya mismo Vaya, te suscribas y activas la campanita de las notificaciones Y así como pudieron ver en el título, este video se lo voy a dedicar a una sola cosa Que es... Sí señores, voy a ir a ver Avengers Endgame Y les voy a decir mi opinión, bueno, lo bueno, lo malo Ya voy saliendo para el cine, ya compramos las entradas y todo Y bueno, les voy a ir contando Y por si se están preguntando Ey, ya va, ya va, ya va ¿Dónde comenzó ese video? Yo no he visto esa casa, no sé Les pongo por aquí la tarjeta para que vayan y vean el video anterior Y les cuento todos los detalles sobre la mudanza Ya estoy establecido con mi familia No me fui de país Estoy aquí en Colombia, en la ciudad de Barranquilla Pero les dejo por ahí todos los detalles para que estén atentos La película es a las 4 y son las 3 y 32 Uf, uf, uf Bueno, para muchos esta ha sido la película más esperada del 2019 Y también, bueno, para otros yo creo que ha sido la mejor Los que han visto la película, por favor Déjenme por aquí su opinión Bueno, les doy unos datos bien interesantes sobre Avengers En su primer fin de semana Logró recaudar más de 1.200 millones de dólares La película dura 3 horas 58 segundos ¿Oíste? O sea, me voy a ir al baño y hacer pipí y nada Sin interrupción Ah, bueno, menos mal, menos mal que Vino preparado Es la número 11 acerca de ya el universo Marvel como tal Hay un orden cronológico en el que uno se tiene que ver las películas Para que poder seguir la secuencia exacta de todo lo que es este completo universo Pero, bueno, yo creo que luego de esta película más de uno Se va a ver una mega maratón de Marvel, estoy seguro Personalmente yo me las he visto casi, casi todas Solamente me he saltado Guardianes de la Galaxia y Spider-Man Pero las recientes Entonces, hace poquitito vi Infinity War Bueno, lo puse por ahí en una de las historias del Instagram Entonces mucha gente como que, hey, o sea, no te habías puesto al día con la película Y bueno, literal, o sea, me la vi reciente Y vi también Doctor Strange para estar, bueno, más al día Mientras venía aquí, incluso el taxista que nos estaba trayendo me dice Veis, yo sí, me han dicho que es muy buena porque obviamente estaba escuchando lo que estaba hablando Y me he dicho que, bueno, que mueren algunos que no deberían de morir Y bueno, entonces, nada, nada, o sea, ya estoy ansioso, ansioso por entrar a la película Es a las 4 y son las... Ya llegamos Son las 3 y 53, vamos, vamos, o sea, no quiero perderme ni un solo segundo Esta me la vi recientemente Ey, de pana se la recomiendo Yo realmente soy bastante, bastante fanático de las películas de acción, de ciencia ficción, de Marvel Me gusta bastante todo lo que es este universo Dentro del cine, obviamente, no se puede grabar, ni mucho menos Les voy a mostrar así como que, nada, porque no quiero entrar como que en polémicas O que me vayan a sancionar el video por algo, no sé Pero bueno, ya estamos como que próximos a entrar Ya tenemos las entradas, estoy esperando que vengan los otros que van a ver la película conmigo Y ya, ya, ey, me siento súper emocionado Y por cierto, ya llegamos, ya les dije que habíamos llegado a 50 mil Pues ya llegamos a 50 mil suscriptores, señores Les recuerdo, por favor, si han llegado ya a esta parte del video Vayan, suscríbanse y activen el botón de la campana Y los que ya me han visto recurrentemente, que bueno, ya son parte del canal Les pido de favor que si este video les gusta Ey, compartanlo, compartanlo por allí No voy a dar spoilers, simplemente voy a dar mi opinión Para lo que para mí significó la película ¡Wow! Ya acaba de terminar, ahorita les cuento Señores, hasta ahorita la película, en serio, que... ¡Wow! O sea, estoy increíblemente impresionado De todo, o sea, impredecible Tiene momentos de... ¡Uff! De todo, de todo, de todo Ya, de repente creo que se libera conmoción Y le doy más detalle Bien, señores Ya, literal, estoy como que terminando o asimilando mejor todo lo que pasó Hubo muchas cosas que de pronto no me esperaba Como les comenté ya en conclusión Al principio me pareció que la película estuvo como que un poco lenta para desarrollarse Pero, o sea, sobre la marcha No fue que me aburrió en ningún momento Me encontré con cosas que me hicieron reír Con cosas que son propias de este tipo de películas ya de Marvel Como hemos visto ya en anteriores películas como tal Pero realmente me parece que esta película De alguna manera, y esto es a mi criterio personal Yo no me considero un experto, ni mucho menos Pero creo que de alguna manera Esto va a tener algún tipo de conexión en el futuro Con otro tipo de película Por ahí hay un rumor de que en junio aparentemente Como que viene alguna especie de sorpresa a Marvel De algo que va a ocurrir Esto no es una información confirmada No es que, no lo sé O sea, son cosas que he investigado Cosas que he leído por ahí Pero yo sé que por aquí siempre hay gente Que, bueno, sabe de todas las cosas Y nos puede apoyar un poco más Me gustaría que me dejaran por aquí en la parte de comentarios Tu opinión sobre esta película Si ya la viste Ey, coméntame lo que más te gustó de esta película De pronto lo que no te gustó Y hay cosas que me gustaría desarrollar más Pero por supuesto Hay personas que aún no se la han visto Ey, y les digo Tienen que verse la película Porque es literalmente El broche de oro El cierre de todas las cosas que vienen pasando Y creo que es necesario también Hacer como un pequeño repaso de algunas películas En la parte de la descripción Les voy a colocar el orden cronológico De cómo son estas películas Y cómo uno debería de vérselas Yo particularmente me las voy a volver a ver Porque quiero como que refrescar todo Hasta otra vez llegar a Endgame Y bueno, eso haciendo ya en conclusión La película del 1 al 10 Yo le doy un 9 Me gustó mucho Me parece que está muy, muy bien elaborada Hay cosas obviamente que se pudieron mejorar Pero repito Esto es gusto personal mío Como crítico de este tipo de películas De las de Marvel Pero sé que han venido mejorando muchas cosas Y esta película definitivamente fue Una de las mejores que he visto Por otro lado Entonces ya les recuerdo nuevamente Que somos ya 50.000 Señores, esto me complace mucho Me da mucha alegría Porque vemos materializadas las cosas Que bueno, con dedicación y con constancia De a poco Se han ido haciendo en el canal Todo esto es posible gracias a ustedes Les comento que ya está habilitado Para las personas que deseen hacer Algún tipo de aporte para el canal La opción de Paypal Se lo dejo en la parte de la descripción Y también se lo coloco por aquí Y les pido de favor Que compartan este video Ayúdenme allí compartiendo este video Por Facebook Por el Instagram Por sus estados de Whatsapp Por donde ustedes quieran compartirlo Pero eso no cuesta nada Compartir y darle like Entonces ya yo voy a dejar el video hasta aquí Gracias por todas las personas Que han formado parte De estos 50.000 suscriptores Yo sé que se vienen muchos más Ya está la meta de los 100.000 suscriptores Para este año Así que si no te has suscrito Hostia, mi teléfono Por eso es que siempre lo tengo en silencio Si no te has suscrito Suscríbete Y recuerda activar la campanita Para que bueno Ya formes parte de esta gran familia Dentro de poco se vienen cosas Muy, muy buenas para el canal Este es un video que bueno Yo quería hacer personalmente Porque realmente ya tenía tiempo Con ganas de verme en Game Y nada Como siempre les digo gente Comentenlo Compártanlo Y suscríbanse Esto ya fue todo por ahora Adiós